¿Y dónde están las mujeres? Y déjame decirte que Has llegado a mi vida en el momento exacto Oye déjame decirte que Has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me dio muy bien en cosas del amor Porque un día mi corazón a alguien se lo entregué Pero volvió a ver y volví a creer Y todo se nubló y el sol se me apagó Pero al fin llegaste tú Quieres que me pido a tu amor A volvármelo con tu corazón Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Y te has convertido en mi ilusión Que la conguita la emoción Es lo que hace mi alma ¿Y dónde estabas? Que hace rato te necesitaba Que hace rato me dolía el alma Pero ya todo cambió gracias a Dios Pero al fin llegaste tú Y te has convertido en mi ilusión En la conguita la emoción Lo que yo soñaba ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!